Panasonic, la marca japonesa líder en iluminación en su país, trae una nueva generación de focos super ecológicos. Ahorras 80% de energía con focos que duran hasta 15 años. Además, al ser libres de plomo, son 100% ecoamigables. Únete al movimiento Eco Ideas de Panasonic. Panasonic, la marca japonesa líder en iluminación en su país, trae una nueva generación de focos super ecológicos. Ahorras 80% de energía con focos que duran hasta 15 años. Además, al ser libres de plomo, son 100% ecoamigables. Únete al movimiento Eco Ideas de Panasonic. Panasonic, la marca japonesa líder en iluminación en su país, trae una nueva generación de focos super ecológicos. Ahorras 80% de energía con focos que duran hasta 15 años. Además, al ser libres de plomo, son 100% ecoamigables. Únete al movimiento Eco Ideas de Panasonic.